Hola, en este vídeo te voy a hablar del punto 2 de intestino grueso, ERGIAN, segundo intervalo, sería la traducción de este resonador. ¿Para qué lo puedes utilizar? Pues mira, lo vas a poder utilizar para cuando tengas problemas de gingivitis, piorrea, odontalgias e inflamación en la cara y en la boca. Resulta que es el punto agua, el punto agua del canal de intestino grueso. Si trabajas el punto agua de este canal, vas a poder calmar cualquier dolor que tengas. El canal de intestino grueso pasaría por aquí más o menos y terminaría aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este territorio es el que va a controlar cualquier dolor o molestia como las que te he comentado antes. Por lo tanto, vamos a trabajar o vamos a ver dónde está este punto. Es un punto bilateral, ¿eh? Mira, aquí tenemos el dedo índice, ¿ves? Aquí empezaría el canal de intestino grueso, aquí, en la puntita. Bajamos al nudillo, ¿ves que aquí está el nudillo? Muy bien. El 2 estaría antes, ¿eh? Antes de esta articulación, un poquito antes, ahí. Tenemos la articulación del dedo, aquí, en la bajadita, ¿eh? Me voy a poner así, aquí estaría el punto 2 de intestino grueso, ¿eh? 2 de intestino grueso. Simplemente puedo apretar con el pulgar y soltar, ¿eh? Lo puedo trabajar así perfectamente, ¿vale? Aprieto y suelto, así como lo estoy haciendo. Aprieto, ¿eh? Suelto. Aprieto y suelto, más o menos, como siempre, durante un minuto, descanso 10 segundos, vuelvo a repetir, ¿eh? Y puede que vaya notando algo por esta zona, ¿eh? El punto agua ayuda a calmar el dolor. Lo trabajas en un lado y en el otro lado, ¿de acuerdo? Aquí, antes de la articulación, ¿eh? Ahí.